pero llegó el cuarto rey mago que peter dios mío contigo que batallar contigo peter camarón pelado ay dios mío bueno pues ya estamos en santa edubiges dicen que una santa fue martirizada fue acosada era muy bella es una virgen morena y esta virgen se encuentra en la iga y en santo domingo de guzmán en sombrerete la historia así muy bien no me la sé pero era acosada era pero a mí dame es papi te me están mirando como se dice no haya no mejor a ella porque en la niña tenemos a ver de juguetes así hay abuelita ya la abuelita mira está pidiendo espaguetis de comer oye 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 como se dice eso dice ave maría purísima que me toque que tienes a ver es que es una mochila están abrazados chiquitita quien tiene una hermanita miel a la de la pijama no está bien no a ver los jóvenes los jóvenes a ver a ver que le tocó a esta madre le prenden no sé que algo le prende viejo no como se dice viejo eso me da por ahí tú como me has hecho batallar en este día ahora le voy a dejar un tenis no me digas eso no no estábamos y tenemos algo peter si le tocaron no hay tiempo a todos los saltamos de mí para escogerle la chago y la junta y la pez es como se dice chago pero pues ahí tienen e es sábado para que ahora estuviéramos en nuestra casita a gusto, disfrutando de cubriéndonos del frío y acá andamos en el mitote no, somos muy mulas no, somos que ni la peinada nosotros, no nos aguantan en la casa, después nos mandan para acá a la malisca, mija si les gustaron sus zapatos sus tenis, sus baraches, sus botas ah, andele tía mire tía, cuando vayas a Inalto se la van a quedar viendo porque las botas que traen, no creo que son cualquier tipo de botas, son puras de caché y todos los zapatos ustedes pueden observar es de pura marca Jordan, Nike, Adidas caminada y yo diciéndote que no a ver, todos los niños acá viendo la cama les vamos a decir todos juntos gracias paisano ay, este que me ha hecho sufrir tanto ¿cuándo voy a soltar la niña? alza las manos a la una, a las dos y a las tres gracias camarón díale gracias camarón gracias camarón me van a colgar bueno pues aquí es santo edubigen nosotros no comas por donde te fijes a un como a menos pitricos nos invitan un chicharrón nos vamos a bigotarnos un chicharrón si, vamos caminando nos han invitado a bigotarnos un un alfarrio y allá está es la virgen de Guadalupe no? si es la virgencita pero es la capilla de San José es la capilla de San José San José está dentro del nacimiento San José está allá con la Santísima Madre ahora que nació el niño ándele y ahora hay que levantar el niño de Dios no? hay que levantarlo no pues si dos tres yo ahí traigo un niño de Dios que también voy a regalar a ver Peter tráetelo no me digan eso mire un niño de Dios ay mira un niño de Dios chiquitito dígese ahí tengo unos niños de Dios que les iba a regalar dígese lo voy a llevar a ver San Pedro Viges y no lo echamos préndame la luz aquí de este es de de quien es mire el campo esta chulilla que le utilices el campo de ayuda tú y que vas a dar y que vas a dar de bolo los adiós los adiós los adiós si los adiós galletitas así te gustó tú bonito tú tú bonita me da gusto que les haya gustado pues vea vea la gente que nos sigue vea la tradición se fortalece fortalece fíjese fíjese una cosa las comunidades esta tradición está bien arraigada el nacimiento levantamiento la sencillez no es lo que se le ponga en los adornos sino es la sencillez y en el amor con que se con que se coloquen que pues ya nos han invitado a compartir el pan y la sal miren unos ricos chicharros miren nomás pitirico mandeme reina allá el pitirico vean la malisqui estamos aquí en la gente con la gente acá de santa aduviges miren nomás miren nomás pico de gallo no pues nosotros agradecemos alguien me dijo yo nomás los chicharrones mira nomás la malisqui que onda deja si ándele que pitirico que te vas a bigotar nomás lo que me hace falta ay un chilote el pitirico eso es mío y de paisa lo que me voy a bigotar yo yo nomás ay otra vez ameno pitirico ya nomás esas son que es diezquitas o que son unas diezquitas unas diezquitas pues muchísimas gracias con permiso oye muchas gracias les agradecemos enormemente ah si que bueno que bueno que nos agarramos llorando si no nos ponemos a llegar junto con ustedes oiga en serio tengo cobijas hay que volver si la hija vamos a traerle ropa miren nada más paisa miren nada más miren nada más ay es nomás lo que me estoy bigotando bendito sea mi padre y aquí con la familia con quien estoy a ver díganme no sé familia castrejón román castrejón aranga castrejón aranga castrejón castrejón aranga ellos son ellos son mis hijos seis somos los dos hermanos y la hermana usted es la mera jefa yo soy la mera jefa y sus nuenas ellas dos subieron el señor el de los tesis aliados el señor cago cago va a ir mal mañana y no me digan eso ande padre santo aunque sea el puro caldito a peter le gerramos mañana no 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 que la laven que se gobiernen y si tienen agua aquí si es lo que sobra ah porque es lo que sobra oye peter pues nos iremos a vivir aquí y hacen sombrete nos sale pura agua con consomé una hora de agua tenemos ya nomás paisa ya nomás va bien desgraciados ahí en Estados Unidos va bien me vale madre ya nomás paisa va bien miren como nos sacó los frijoles ya nomás chiquitos mmm 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 ya peter una delicia miren esas son tortillas de las de andale peter mira de las que tortillas aquí peter mmm mmm miren nomás puntoy ay Ay, mija, te van a bautizar mañana, mija, pero que escojan un buen padrino que no salga, para que no salga, vayas, pedorra, mija, que den bolo, mi padrino nunca dio bolo y soy pedorro, pedorro. Y el que la llevas en piste, el piste. No estoy morenito, estoy muy molado de tanto. Miren, los chicharrones. Miren, nomás los chicharrones, paisaje. No, las diezcas están, uff, miren las diezquitas, unas gorditas aquí. Ay, María Purísima, con que te pegó, hijito, pues yo me lo bigoto. Ya me dio vergüenza. Ande, miren nomás. Nos sacaron muchos chicharrones, estos son bien tragones. Y están bien blanditos, también, ¿eh? No, tampoco, pedí rico. No, 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 por favor.